¡SUSAFE! Si hay un corte, si hay desabastecimiento en algún supermercado, si está incendiado algún local, si hay policías, si hay bomberos, cualquier cosa que esté pasando, la gente lo puede ir marcando. Incluso si haces Zoom en alguna de las ciudades que están más complicadas, en Valparaíso, en Santiago o donde sea, mirá la cantidad de reportes que hay y está muy, pero muy bien organizado. La gente, ¿qué hace? Abre este mapa, abre esta dirección y va cargando los reportes. Mirá la cantidad, esto es increíble, esto es para que ustedes puedan ver una magnitud de la cantidad de disturbios, protestas, mirá, yo no sé si podemos hacer clic en alguno, le pido a los chicos del control, vamos a hacer clic en alguno, seguramente nos va a arrojar información. ¿Ves? Hacés clic y te dice lo que pasa, está sonando la alarma en una bodega, el fin de semana intentaba abrir el portón y días antes entró en el lugar pero no alcanzaron a robar. Ya ha sonado dos veces la alarma en menos de 10 minutos, te dice la dirección, también hay teléfonos, hay otras formas de contacto. Bueno, todo esto va pasando, hay diferentes puntos, cada uno va indicando diferentes cosas, pero la gente elige, en vez de llamar un número de emergencia, elige comunicarse de forma directa con otro. Porque toda la gente puede entrar a este mapa en tiempo real, puede ir cargando datos y además estar viendo qué es lo que pasa en su comuna, en su ciudad también, en su barrio, en sus calles. Así que así está todo y la gente elija otras maneras de comunicarse en este tipo de situaciones.